Música Hola amigos de Youtube, aquí Santi en Roblox Pues bueno, en este vídeo os voy a enseñar todas las filtraciones sobre el evento Ed Hunt 2021 Que llegará pues más o menos en abril a Roblox Así que vamos con toda la información que tengo, dos posibles juegos y más información Vamos a ver, vamos a empezar con el Dev Forum Aquí tendríamos Ed Hunt 2021, que tenemos una oportunidad Bueno, aquí básicamente en el Dev Forum, esto no sé, bueno os lo dejaré si queréis en la descripción Es para participar, aquí podéis poner vuestro juego, vamos aquí a abrir Tenéis que poner aquí vuestro, bueno, rellenar una serie de cosas Mira, te pide aquí la fecha de tu cumpleaños Entonces, bueno, la pones, tal, 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 da igual Aquí te pone el nombre del juego, la ID del juego Tu ID de tu perfil de Roblox Aquí el email, aquí te pide más cosas Eres dueño del juego, sí, el juego es nuevo, qué plataforma se puede jugar Y así, si rellenáis esto, igual os dirán Si, bueno, aquí tenéis que dejar el correo Y pues, si sois del evento Ed Hunt 2021 Os llegará un correo, entiendo, de que sois del evento Y bueno, ya os contarán así Entonces, si tenéis algún juego podéis ponerlo aquí Le dais a este click aquí Y podéis rellenar toda esta información Y si la rellenáis, igual podéis ser de este evento Que no estaría nada mal Yo igual intento meter a Doggy Si aceptan, pues estaría muy bien Y que, a ver, a ver, esperar ¿Qué pone aquí? Ah, vale Que también, bueno, podremos elegir nosotros el ítem del catálogo Así que, eso está bastante bien Bueno, y aquí tendríamos los dos posibles juegos Que serían Boxing, Glick Y sería Arcade en P, en Fire Vamos aquí a los juegos Este, el arcade este Si vamos a las medallas Aquí, You Play It Meet a Developer y Tutorial Pero no aparece esta de interrogante Que se actualizó el 30 de diciembre ¿Podría ser de este evento Ed Hunt 2021? Y que la hayan dicho ya que sí Pues podría ser Y este es un posible juego del evento Ed Hunt 2021 Y el otro que sería Boxing League 22 de diciembre Si vamos, bueno, aquí hay un vídeo que no nos interesa Si vamos aquí abajo No está esta medalla Aquí no va a aparecer Por más que la busquéis Y, bueno, está oculta esta medalla Que pone que necesitas un total de 10 golpes Lo veo bastante extraño Que no se puede conseguir un total de 10 golpes En este juego Igual hay alguna de golpes Esperad, pausa el vídeo Algunos de golpes A ver, vamos, a ver Bajamos, bajamos Bueno, sí, aquí pone Different, vale Bueno, pues podría ser Podría ser Esperad No me acuerdo que ponía Ponía Ah, no Consigo un total de Perdón De 100 guantes Podría ser ¿Verdad? Pues podría ser Pero bueno Estos serían los dos posibles juegos Y los ítems que tenemos filtrados Ahora mismo Que serían Este Este ítem Aquí estaría Que es como un martillo Y también tendríamos Este Bueno Este huevo Para así decirlo Como un robot huevo Que sería para el hombro Aquí lo tendríamos Estos dos premios De Que serían posiblemente De Lethunt 2021 Pero bueno Ahora sí Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adiós